¿En serio? ¿Otra vez? ¿Pero qué coño haces? Eso era entre tú y yo Yo quería viajar Y sin tener que buscar El destino llegó Voy bien de Instagram Quédeme de verdad Me acojona tu intensidad No me asustes, no pidas más Dame chance pa' respirar Una cosa te voy a decir No me gusta que hables sobre mí Esa foto era para ti Y ahora veo mis nudes Por ahí Bájale, bájale, las reglas del juego tienen que cambiar Porfa, yo mi puta privacidad Verdad, me acojona de intensidad No me asustes, no pidas más Dame chance pa' respirar Que no me da verdad Me acojona de intensidad